Pues bueno, somos mis amigos, Dios de las Sábanas, yo soy su amigo Jairo Cortés Y me encuentro aquí en el Metro KTP, bandita Y eres todo lleno de taxis De los dos lados, bandita El Metro está toda madre En el Metro de todos modos Está muy chido de gente Mira, pica Ahí la gente está vacía Acá es el jefe de los 11 Mándeles un saludo a la banda del YouTube, bandita Acá en el Metro KTP El jefe de los dulces Ya no alcanza a ver Bueno, ahí va a buscar su saludo En el canal de Jairo Cortés Hoy lo voy a subir No se lo olvide Pues aquí estamos con la bandita Con los compañeros taxistas Ya me voy bandita, traje un pasaje Vengo a recoger acá Estamos en la avenida central, bandita Vacía Y acá traigo a mis clientazos Al servicio de taxi Acá, bro Me contrataron para traerlos al Metro, bandita Entonces, pues Vamos a aprovechar para hacer un video Vamos a aprovechar para hacer un video para la YouTube ¿Eh? Servicio de taxi Trabajando Todo está normal aquí en... ¿Estás publicando? Sí Voy a hacer un video para la YouTube, bandita Diles cómo está la copa ¿Te dieron este... ¿Antigel? ¿Verdad? ¿Para entrar? No ¿No? No En el de... En el de... En el de Plaza Aragón Zidane Bueno, pues Aquí no dieron nada ¿Aquí no dieron nada? Pues va bandita Pues los dejo ¿Verdad? ¿Verdad? Pues... Pues... ¿Verdad? Ahí...